Que empiece la guerra Bueno, aquí tenemos al rey Otra vez de vuelta Tenemos a Ursh con la skin de Trunks A Zebomba mejor que nunca Y con el mostacho A Mike Somerfield dando la sorpresa Y a Ramondino que esperemos que no esté sudando Mike Somerfield como viene, eh Y Ursh también, eh ¡Fuera! 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 ¡Se queda Somerfield con Zebomb! ¡Esto es histórico! ¡Esto es histórico! Uno para uno Pecho contra pecho, se van a matar ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ramón y Ursh a la calle ¡Oh, my God! ¡Uf! ¡Está pose, eh! ¡Cuidado! Increíble Somerfield dándole pelea a Zebomb ¡Esto es histórico! ¡Ahí viene Ursh, mis reyes! Ursh en su jodido prime Esto es increíble Con el fucking pelo de Dragon Ball ¡Qué auténtica locura! ¡Sí, sí! ¡Qué bien pose este hombre! ¡Ramondino! Trae un fisicazo brutal Posa regular Y bajará desde el segundo puesto Hasta el cuarto puesto Pero bueno Por lo menos no está sudando a chorros Vamos con Mike Somerfield La sorpresa de la noche Con clarísima diferencia Es el segundo mejor de la noche Y le va a dar batalla a Zebomb ¡Qué locura! ¡Qué ancho es de arriba! Tiene anchura clavicular ¡Mirad, mirad, mirad! Esa pose le queda increíble Tiene anchura clavicular Espectacular Es increíble Mike Somerfield Espectacular ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, yay! ¡Entra el rey! ¡Entra el rey! ¡Entra el rey! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Acebomb! ¡Claro todo! ¡Bien! ¡Vamos! Esa sonrisita pícara Esa sonrisita pícara ¡Cómo me gusta esa sonrisita pícara! Increíble Sí, sí ¡Wow! ¡Wow! ¡Bum! ¡Qué locura! ¡Cómo ha mejorado su espalda! ¡Qué auténtica locura! Esa pose final Esa pose final que hace siempre ¡Cómo me gusta! Five time Y esta noche tiene pinta de que cae el sextete Ahí está, la santa trineada del Classic Physique Mira que le gusta a todos ¡Aaah! Mira como Somerfield le hace el uno para uno en cuárdice porque sabe que va mejor Cuando uno sabe que lleva mejor músculo que otro le hace posar ese músculo ¡Mis reyes! ¡Se viene entrega de premios! ¡Vamos a ver! Quinto puesto para Brion Ashley 42 tacos tiene Brion Ashley Es mi putísimo abuelo Y dando la batalla ¡Hostia! ¡Jesse James! ¡Jesse James! ¡Mídalo! ¡Jesse te quiero! Cuarto lugar para Ramón Dino Que lógicamente no ha estado mejor esta noche que Urs Y que Mike Soberfield Míralo, Jesse, que contento está Anda que no, Jesse Anda que no Tercer lugar Tercer lugar para Oscar Alecinski Que es una pena porque se le ha colado Mike Soberfield Y podía haber sido segundo este año Bueno, pues tenemos la final ¿Quién se lo llevará? Según como se le llegue Mike Soberfield Eh, me explota la cabeza, eh El campeón de Clásic Fisic de 2024 es Escuchémoslo ¡Six Time Olympian Champions! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis veces! ¡Sí, sí, 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 sí! Y Mike Soberfield quedando segundo Pero papá manda Papá domina Papá comanda Papá es el líder de Clásic Fisic Una persona que está haciendo historia en el culturismo El culturista que está siendo el Arnold del siglo XXI Es un padre, es un profesor, es alguien que te marca Cebun es la mejor representación del culturismo Sin ningún lugar a dudas Es el campeón que se merece el culturismo Ha sido increíble, un eventazo brutal Unas sorpresas increíbles Mis reyes, si os ha gustado el vídeo Suscribiros, dadle like Y no os olvidéis que seguiremos con los retos extremos Porque de aquí no nos vamos a mover Y tras todo esto, justo en el discurso de después Cebun anunció su retirada definitiva del culturismo No me lo puedo creer Cebun se retira Cebun se retira No me lo puedo creer No hombre, no, no te retires, por Dios No te retires, tío Este hombre es el Leo Messi del culturismo Y se acabó el debate y la tontería Estoy en shock Mis reyes, espero que os haya gustado este vídeo Que os haya gustado esta reacción Seguiremos con los retos extremos Y yo ahora mismo me voy al hospital Porque estoy en shock Con el retiro de Cebun Estoy flipando O sea, se me ha quedado un vacío en el pecho Que es que estoy roto ahora mismo Con esto nos despedimos del vídeo Espero que os haya gustado Pero estoy en shock El mejor culturista de la historia de Classic Se despide del culturismo para siempre Una pena, la verdad Digo, el mejor culturista de la historia de Classic